¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, soy Traxxon, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a echar un vistazo al mapa de Delhi en 1337, creo que es la fecha de inicio del Europa Universalis 5 a priori y bueno, he dicho el mapa de Delhi pero me refiero al mapa de la India, donde Delhi es la gran representante del imperio de Delhi el sultanato de Delhi está en su máximo esplendor, una facción que conoceréis lógicamente muchos de vosotros de jugar en el EU4 cuando ya está en una época, en horas mucho más bajas y seguro que suena también de Age of Empires 4 que es una de las naciones jugables, una de las civilizaciones o países o imperios jugables los indios que te hacen la guarrada esa de plantarte 20.000 elefantes seguidos de sacerdotes y a ver quién demonios se los baja, una de las tácticas más guarras del Age 4 dicho esto y cosas aparte, en este mapa curiosamente ha ayudado un diseñador, un creador de contenido del Cruiser Kings 3 Trintragula, muchos de vosotros acordaréis del Imperator Rome, también era un desarrollador de aquel juego y bueno, vemos también un poquito Birmania por aquí, en la parte más oriental y la cosa también es que hay muchísimos, muchísimos mapas haremos un vídeo también de las estepas y el norte de China, el oeste de China muy prontito y aquí vemos el mapa político con los huecos rellenados si no me equivoco sí, con los huecos rellenados se queda bastante, bastante bonito lógicamente hay un montón de mini países el hecho de unificar la India en sí, yo creo que ya te coloca como una de las grandes potencias del mundo y lógicamente Delhi está dispuesta para eso lo de Delhi también, yo imagino que a nivel de contenido, esto no nos lo han presentado todavía lógicamente, pero Delhi debería contar con un desastre bastante, bastante potente que muestre su caída, ¿no? al final, como digo, está en su prime, por así decirlo pero en estos momentos pues debería estar a punto de caer el Tíbet está bastante, bastante grande también lógicamente el Tíbet uno de los desafíos en Cruiser Kings 3, por ejemplo, es unificarlo porque como veis aquí en esta época pues estaba bastante, bastante unificado y el tema es que obviamente eso es una zona mucho más montañosa con menos población, más incómoda de jugar pero bueno, ahí está para el que le interese jugar con el Tíbet y he perdido el diario desarrollo, me vais a disculpar y aquí lo tenemos con la dinastia Tuglalak liderando los Khon están en el Tíbet como digo, son un poquito las grandes potencias y estaría también un poquito Bihayanagar en el sur un país bastante más potente y que lógicamente es también el que me suena luego pues surgiría Bengala surgirían otras naciones con muchísima importancia comercial bueno, mapa de localizaciones, chicos eso es una absoluta barbaridad nuevamente como no podía ser de otra manera o sea, es una cosa muy, muy, muy salvaje de hecho hay hasta zoom por aquí para que lo podamos ver con más detalle bueno, ahí está cargando mapa de provincias agrupaciones un poco mayores recordad que por ejemplo las capitales de provincia tienen edificios especiales y cositas así luego por ejemplo a nivel de área bueno, fijaros aquí las islas detalladas Ceylan es que Ceylan, tío que tiene 20 localizaciones por sí sola es que es una fucking barbaridad, tío y a esto me recuerda cuando hagan jugables los varones en el CK3 la locura que va a ser jugar con tantísimas localizaciones ¿no? aquí un mapa de áreas recordad que nos dijeron hace poco en un diario de desarrollo que en las fases finales de la partida la era de absolutismo, etcétera pues podremos integrar de golpe en nuestro país áreas enteras sobre lo que nos interesa hacernos con un área completa en la India al fin y al cabo otro de los objetivos tradicionales en el Europa Universalis es hacerte con la India ¿no? tiene un montón de recursos especiales o al menos en el juego base como como no justamente el opio en el Victoria 3 sí que tienen opio pero bueno tendríamos el opio tendríamos la seda ahora veremos qué recursos hay definitivamente en el juego pero como digo a nivel de población pues literalmente es como una tierra rica esperando para ser ser tomada ¿no? a nivel de población y recursos el mapa de clima pues bastante durete ¿no? árido aquí en la zona más occidental y septentrional son subtropicales tropicales y más árido ¿no? tema bastante seco eso sí muchas tierras húmedas colinas tierras llanas pues todo dispuesto también para el desarrollo sobre todo la zona de del granje es muy 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 interesante para desarrollarnos en el futuro un montón de vegetación tenemos cungla también debería ser una zona un poco incómoda de vivir por la humedad y tal pero con bastante desarrollo fijaros es que tío sacan ya una cantidad de mapas bastante locas desarrollo dinastías sacan también puertos o sea tenemos un montón de información para ver y ya veis que esta zona interior esta zona del norte muy 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 buena se hace una costera aquí en Orisa también muy buena con todo esto pues seguramente podamos empezar a edificar imperios bastante poderosos especialmente Orisa me suena como una suena buena partida con en tema comercial en tema de empezar bastante rico y poderte expandir ¿no? porque como digo el sultanato de Deli en seguida debería empezar a tener problemas aquí tenemos los puertos los puertos más destacados a ver si podemos hacer un poquitito de zoom lo tenemos por aquí pero no se aprecia leer esto creo que es una esto es Goa ¿no? que los portugueses se hicieron con con esto eventualmente no tiene sentido muy muy buena muy buena zona aquí en Sri Lanka también tendríamos un puerto por aquí también y aquí en el norte no lo apreciáis en el vídeo todavía tenemos Manora algo así como nombre de puerto bueno pues ahí lo tendríamos bastante bastante chulo mapa cultural pues un montonazo de variedad cultural supongo que todas aceptadas o medianamente aceptadas dentro de tu país Gujara y Synth ¿no? como y Marwa Punyab pues todo lógicamente culturas que te suenan a poco que has jugado los juegos de Paradox orixianos bengalíes bueno lógicamente pues nos suenan nuevamente ¿no? porque hemos jugado un montón por esta región aquí en el norte pues tendríamos a los Susan Kampa etcétera miremos un mapa más tranquilamente de las estepas en otro vídeo y aquí pues la cultura con un poquito más de detalle la religión totalmente hindú como no puede ser de otra manera habrá que ver qué hace especial jugar con los hindúes hemos visto distintos elementos en algunas religiones que las hacen un poco distintas como el hecho por ejemplo de que los católicos pues los el clero no paga impuestos tenemos también los calvinistas por el tema del determinismo tiran una tirada inicial en un combate y ya se quedan con esa tirada el resto de la partida y cositas así pues veremos qué hacer a los hindús especiales por desgracia creo que no nos detallan nada bueno así que nos dicen que el hinduismo va a tener un montón de características que les van a dar profundidad o sea que deberíamos tener como bastante variedad a nivel del budismo nuevamente los animistas lo hemos dicho en un montón de vídeos los animistas van a variar es decir no va a ser la misma región los animistas que estamos viendo aquí en Birmania que los que vamos a tener en distintas zonas de África y están los mahaianas también y el mahaianismo bueno el budismo en sí está en un punto un poco bajo porque ha habido muchas persecuciones en etapas previas así que acabaremos viéndolo aquí el tema de los materiales esto nos tiene que interesar mucho porque como digo es una zona que está muy muy dispuesta a que nos hagamos con ella obviamente vemos un montón de ganado vemos un montón de azúcar vemos algodón también fruta un poquito de legumbres también van a hacernos unos buenos garbanzos y seda ahí tenemos lo que está destacando en rojo este elemento de aquí es la seda súper súper importante material valoradísimo muy 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 rico supongo que tendríamos que tener tintes también por ahí y especias efectivamente tintes lo estamos viendo con este color rosa no hay tanta presencia como me esperaba pero bueno muchísima muchísima seda como no podría ser de otra manera y no hay nada parecido al opio todavía no se ha desarrollado ese esa adicción pero bueno ya sabéis que la india en el victoria 3 es un gran productor de opio y aquí más detallado el mapa un poquito de recursos perlas tenemos por aquí ceilampo es una partida divertida tenemos gemas especia también muy muy característica y única de la cocina india como no podía ser de otra manera mercados pues tenemos el de delhi muy importante tenemos pulicata aquí calicut esto sea calcuta calcuta supongo barana cambat antes de que sea tan importante gujarat entiendo en esta zona y por supuesto aquí antes de que sea tan importante bengal y que sean sitios que se desarrollar un poquito más adelante aquí tenemos kabul en afganistán también importante y población zona mega mega poblada quizá no tanto como ahora con sus mil millones de habitantes a ver nos dicen casi 100 millones de población al principio de la partida chicos que barbaridad 95 millones de población obviamente este es un especialmente delhi es un gran contendiente a ser la gran potencia del principio de la partida y vemos una o sea que no está tan determinada la partida en este caso porque diréis jolín delhi es muy grande y se va a comer todo pues en este caso no está tan determinado creo que va a estar como bastante en el aire y eso me parece como una cosa bastante chula de la situación de la india en este en este periodo del euro ponerse los 5 en el sentido que se puede acabar imponiendo cualquier región cualquier nación vemos a delhi como digo muy fuerte pero en principio debería petar un poco y es algo con lo que están bastante preocupados en parado extinto lo han dicho por ejemplo que en el comienzo de la partida en alemania eventualmente pues se acaban haciendo con el imperio el sacro imperio romano los hasburgo que es lo que pasó históricamente y tal pero en 1337 no estaba tan claro había como tres familias pugnando por el poder una de ellos los hasburgo entonces la cosa va a estar en cómo juega la guía en cómo desarrollamos nosotros la partida para ver quién se acaba imponiendo y es algo que va a estar bastante chulo del EU5 y en este aspecto pues en la india podríamos acabar viendo cualquier imperio hacerse con teóricamente cualquier imperio haciéndose con la india quizá también exista la posibilidad de que Delhi sobreviva a los desastres y no acabe petando supongo que es una de las posibilidades que pueden acabar pasando pero fijaros Delhi en sí tiene 41 millones de población probablemente junto con la dinastía Tangentina sean la nación más poblada del juego aunque sinceramente no sé por ejemplo si en América los aztecas o los incas sean muy muy potentes porque creo que el imperio inca por ejemplo tuvo una época absolutamente dorada mucho antes de que llegasen los españoles entonces habrá que ver pues cuando nos enseñen la india cómo está la situación allí así que nada super chulo este mapa me ha encantado tengo muchas ganas de invadir la india cuando llegue el momento poco más que decir chicos que doyos mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau ¡Gracias!